Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo les había dejado un cortito video sobre los productos que me compré de Olaplex, el 3, el 5, el 6 y el 7. Bueno, yo les quería contar un poquito cómo los estoy usando, que la verdad que me están dando un resultado buenísimo. Se los quería compartir porque la verdad que estoy tan contenta con estos productos que si tienen la posibilidad me gustaría que los prueben. ¿Qué sé yo? Están bárbaros, la verdad que están bárbaros. Insisto con lo que dije previamente, no es una cuestión cosmética simplemente, sino que tiene que ver con la salud del cabello desde adentro. Pero igual, aunque no sea cosmético se siente, se siente la diferencia al tacto, se siente la diferencia cuando lo van a peinar o modelar, se siente un montón. Les cuento básicamente cómo lo uso yo. Me mojo el pelo, igual les digo, voy a hacer otro video donde hago la demo de cada uno de estos pasos, aunque hay un montón en YouTube, si los quieren ver, búsquenlos, que hay un montón de demostraciones de un montón de usuarias que están buenísimos. Y de hecho yo, antes de decidirme a comprar, vi un montón de videos y por eso me decidí a comprarlos. Porque como saben, Olaplex de económico no tiene nada. Pero está buenísimo porque además de ser espectacular la calidad de los productos, rinde un montón, tal cual promete la marca que rinde. O sea, yo ya les había mostrado, cuatro veces ya usé el tratamiento de Olaplex y miren lo poquito que usé. Miren, es un dedo, será dos centímetros, se movió esto. Igual es chiquitito, 100 ml. Pero nada, en cuatro usos, y tengo el pelo súper largo, cuatro usos, esto, dos centímetros de producto. Ah, les dejo acá, miren, lo compré el 31 del 3. Estamos a, cuando hoy es 2 de mayo. Les dejo también para que vean los ingredientes, aunque en la web que les dejo en la descripción, están los ingredientes e instrucciones de cada uno de los productos, ¿sí? Pero si lo quieren parar y ver, lo pueden hacer. Acá se los dejo. Voy a hacer esto con cada producto. ¿Cómo uso el 3? Me mojo el pelo, me aplico el número 3 y lo dejo. Lo dejo todo lo que puedo. Si lo puedo dejar dos horas, dos horas. Si lo puedo dejar de la noche, del día a la mañana del día siguiente, con una gorrita de esas de... de esas gorras de baño, de plástico, y dormir con esto en el pelo, lo hago también. Y al otro día me lo enjuago. Entonces, lo dejo todo, la mayor cantidad de tiempo que puedo, me dejo el número 3. En tanto y en cuanto, mi pelo esté húmedo, porque todo el mundo dice que Olaplex funciona mientras el cabello esté húmedo. Así que si yo llego a notar durante las horas que tengo el número 3 puesto, que el pelo se me empieza a secar, lo humedezco nuevamente. ¿Sí? Entonces, con el pelo húmedo me aplico el número 3 y lo dejo la mayor cantidad de tiempo que puedo. Esto puede ser un par de horas o de una noche hasta el día siguiente utilizando una gorrita de plástico. Al otro día, o cuando me decido a quitarme el número 3, me lavo el cabello con el shampoo. Este es el shampoo que tengo yo. Este es el que uso. Yo les dije, tengo el cabello súper seco, con mucho frizz y rulos, aunque me lo seco con el secador y me lo dejo lacio. Además, lo tengo teñido. Lo decoloro todos los meses o cada dos meses, que me hago los claritos. Uso este shampoo. Este es de shampoo particular. Acá no se consigue. Yo lo compro afuera y lo uso. La verdad es que cuando se termine este, no lo voy a volver a comprar. Lo que voy a hacer es comprarme el número 4 de Olaplex para probar todo Olaplex. Pero bueno, mientras tenga este shampoo, que hasta ahora siempre fue mi favorito, lo voy a seguir usando. Ojalá que cuando pruebe Olaplex, Olaplex sea mi nuevo favorito. Pero este, de todos los shampoos que yo he probado, este es el mejor, mi opinión para mi pelo, ¿no? Es el que mejor lo deja dentro de todo. Cuando termino de pasarme el shampoo, uso ahí sí el número 5. El número 5, acá les dejo, si lo quieren parar y leer, yo se los dejo. Y mientras les voy diciendo que el número 5, cómo lo utilizo yo, como también si fuera una especie de mascarilla. Me lo aplico y me lo dejo la mayor cantidad de tiempo que pueda. Por ejemplo, me enjuago el pelo del número 3 en la pileta de lavar, no en la ducha, sino en la pileta. Me paso el shampoo en la pileta con la cabeza hacia adelante, me lo envuelvo en una toalla después del shampoo y cuando lo tiro para atrás el pelo, me aplico el acondicionador, que es el número 5, y me lo dejo 15, 20, media hora, ¿sí? Para que haga una especie de tratamiento de acondicionador profundo, ¿sí? Cuando pase ese tiempo, estos 15, 20, media hora, lo enjuago y lo vuelvo a poner en una toalla. Luego de que lo dejo en la toalla, ahí decido, si quiero hacerme una mascarilla, uso esta mascarilla que es mi favorita, por ahora no he encontrado una mascarilla mejor para mi pelo que esta, que es la de Elisabeca, y tienen un video en mi canal, está buenísimo. Y si no es día de mascarilla o no quiero usar mascarilla, después de secarme el pelo con la toalla, de haberlo lavado con shampoo y pasado del acondicionador, ahí ya paso a la crema de peinar y al aceitito de Olaplex, el 6 y el 7. Los combino, como habrán visto, que es ponerme un poquitito apenas de esta crema, miren qué densa que es. De esta crema tiene un perfumito igual que todo, súper sutil, pero muy lindo, perfume a peluquería, sutil, no dura mucho tampoco. Se lo digo por las expectativas, yo tenía una expectativa de que esto tuviera, que se abriera y fuera, wow, un jardín de flores, y no es así, tiene un perfumito, sí, pero súper sutil. Y este, tampoco, aunque es sutil, queda en el pelo, pero al otro día se va. El perfume, por lo menos en mi cabello, no persiste, se lo digo, insisto, por las expectativas. Yo tenía otras expectativas en cuanto al perfume y cuando lo compré, no coincidieron. Entonces, cabello húmedo, después del shampoo, del acondicionador, mezclo en mi mano el 6, apenitas, les digo la verdad, una almendra o menos, y 4 gotitas del aceite. Lo mezclo en la mano y ahí me lo paso por todo el largo del pelo. Lo dejo orear un poquito, secar al aire un poquito, y ahí me paso el secador con el cepillo, y me lo dejo lacio divino. Al otro día, lo que hago, miren, porque acá está, les dejo entonces, los ingredientes de los dos, si lo quieren parar, a este no los tiene, pero están en la cajita. Ah, no les mostré la cajita, la tengo en algún lado, o quizá la tiré, no lo sé. Pero esto viene en cajita, estos no. Les dejo entonces acá, si lo quieren detener y leer. Pero miren las instrucciones que nos manda Olaplex Argentina acá. Aplique una pequeña cantidad en el cabello húmedo o seco, de medios a puntas. Luego, peínate como desees. Tip para aplicar por la noche, que esto es lo que hago yo en el segundo día después de lavarme. Aplicar por la noche para tener un cabello increíble al día siguiente. O sea, es como si fuera una crema del cuerpo, de las manos también, pero para el pelo. Y yo lo he hecho. Es decir, al día siguiente del primer lavado, del lavado mejor dicho, me he aplicado, pero una gotita, como decir, media almendra o menos, en la mano, mezclado con dos gotitas del aceite y me lo apliqué en todo el cabello. Yo sí lo apliqué también en las raíces, porque como tengo mucho frizz, así es como que decidí usarlo. Y me dio un resultado buenísimo. El pelo me encantó. Estaba súper hidratado, brillante, suave, divino. La verdad que lo súper mega recomiendo. Se los dejo acá. Les dejo en el link de descripciones el link de Olaplex para Argentina. Y cualquier dudito o comentario me lo dejan abajo. Les mando un beso enorme. Gracias por su like y ver los videos. Chau, chau.